Continuamos, continuamos en Granada TV. Les decíamos esta noche, la casa del deporte de Granada y su área metropolitana. Me falta esa frase, no la he completado. Sí, ya la usamos siempre. ¿Tengo que decirlo entero? Claro, por supuesto. La casa del deporte en Granada y su área metropolitana. De Granada. Repetimos, la casa del deporte de Granada y su área metropolitana. Eso es lo que es PTV, la casa de Granada y su área metropolitana. Y ahora tiene que sonar como en radio, zonas de deporte. Eso ya sería perfecto. Hay que trabajar con la gente de edición. De edición. ¿Quién editará las cosas aquí? ¿En zona de deporte? No sé. Es un pequeño monito que tenemos ahí todo el día. Gente que tenemos ahí en la secretaría, allí arriba. Tenemos secretaría incluso. Sí, sí, sí. Qué bien. Qué suerte. ¿Por qué no me pasa un poquito de secretaría? Pues como te pase también mi secretario, cuida. Es zona de deporte no sale. Zona de deporte, 9 de la noche, PTV Granada, Toni Nogueras, ¿qué tenemos hoy? Pues muchísimas cosas. Solo tenemos una horita. No tengo tanta suerte como tú de tantos programas a la semana. Aunque yo sé que me dejaría un trocito. Pero bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Porque ahí como están viendo la gente ahí debajo en el faldón que hemos puesto tan bonito. El Granada Club de Fútbol y el Club Deportivo Huétor Tájar que va a jugar su primera Copa del Rey de toda su historia. Esto es un trofé súper antiguo con más de 119 años. ¿Qué le dices? Y el Huétor Tájar ha conseguido clasificarse por primera vez. Ya tiene a su rival y vamos a hablar con el presidente de Huétor Tájar después de que esta mañana han conocido que el Albacete va a ser el primer equipo que se va a enfrentar a ellos en esta competición. Un privilegio. Un privilegio. La verdad que sí, que muy bien. En la Copa del Rey a ver quién consigue llegar a Sevilla. Está bien muy bien, ¿eh? Que nos vayamos con el que va. Son dos horas y media de día. Son dos horas y media. Eso está aquí a la vuelta de la esquina. Está ahí al lado. En un ratillo se está ahí. Hombre, la verdad que es un momento histórico que un equipo de Granada, que no sea solo el Granada Club de Fútbol, pues juegue esta competición en la que juegan todos los equipos posibles del fútbol español. Y la verdad, muy bonito. Claro, tú sabes que yo mucho de fútbol. No sé. Yo cuando jugaba al fútbol, que lo he hecho. Lo has hecho. ¿Estás atrevido? Me ha atrevido. Era portero. ¿Portero? Claro. La gente que no teníamos ni puñetera idea nos ponían de portero. Bueno, yo era portero también y sabía jugar. ¿Por tus dimensiones? No era tan… tenía otro tipo de dimensiones así a lo ancho antes. ¿Qué sí? Sí, yo crecí muy tarde. ¿Ah, sí? Yo crecí como con 16 años. Empecé a crecer… Claro, me… No sé, como cuando coges el barro, ¿no? El barro ahí para hacer un jarrón de cerámica, pues así, tiraron para arriba y me quedé así. La verdad que… Me quedé así. He salido grandullón. ¿Podemos conseguir a hombre jarrón? Soy un hombre jarrón, sí. Hombre, por supuesto. Tengo unas caderas también. Sí, yo aquí la sección es meterme conmigo mismo, ¿eh? Vení aquí, hazte un programa. El otro día que mi pelo, que si la cara… No, podemos seguir avanzando, que tenemos poquito tiempo. Sí, sí, claro. También vamos a analizar un poco la situación de COVID en Granada y del Granada Club de Fútbol, que este fin de semana otra vez cara y cruz. El Granada Club de Fútbol ganó en casa el viernes al Real Zaragoza y el COVID en Granada pues sumó su segunda derrota de la temporada. Ahí tenemos imágenes del Club Nazarí. Este fin de semana vuelve a casa, vuelve al Palacio de los Deportes, a nuestra querida casa que también nos lo hemos pasado durante estos dos años. Juegan este fin de semana frente a Obradoiro y vamos a estar comentando con Adrián Sánchez, que ya sabes que también es el gran experto del baloncesto, pues también vamos a estar hablando un poquito de baloncesto. Y para terminar el programa, esta temporada queremos conocer un poquito más a clubes del área metropolitana, porque somos la casa del Deporte Granada y del área metropolitana, cómo se trabaja con los peques, deportes minoritarios, podríamos decirlo. Es verdad que es fútbol, vamos a conocer al Vandalia de Peligros, que es un equipo histórico también del fútbol de la provincia de Granada. Y vamos a conocer que nos den un poquito cómo empieza esta temporada, que no han empezado nada mal, están ahí terceros en su clasificación de la primera andaluza y que nos cuenten un poquito el trabajo que hacen con los peques, toda la obra social que hacen, pues todo lo que tiene que ver con este tipo de clubes de deporte base, que son tan importantes para que se aficione la gente al deporte base. Yo soy muy fan de escucharos hablar de deporte. Además, me encanta y me encanta que esta casa llegue a todos los rincones de Granada y su área metropolitana, hablando sobre el deporte y de tanta calidad. Mira, yo me acuerdo del Vandalia porque yo he hecho deporte. ¿Sí o qué? En COPE. Ah. Los deportes a la palestra, cadena COPE. Ahí he estado yo un verano, hablando de deportes, yo. Ustedes bien, ¿no? Tú, imagínate lo que yo sabía. No te has quedado con nada, ¿no? No, me acuerdo de Carlos Marchal con el Granada 74, Quique Pina que lleva al Granada, Iga, Igalo, Iga, Igalo. Me acuerdo de aquello también. Oye, ni tan mal. Pues sí, esta temporada que queremos acercar un poquito esas más de historias. Ya para la semana que viene tenemos ahí alguna historia pendiente que queremos contar. Ya vendremos la semana que viene a hacerte este avance para enganchar un poquito a la gente, para que a las 9 de la noche estén aquí todavía en PTV después del informativo, que hoy lo presenta nuestro compañero Fernando Arguelles. Hombre. No me toca a mí. No te toca, claro. Me toca a mañana. No, pero... Antes de sentir cofrade, que la gente no piense que me pierde como persona del informativo. Bueno, mañana sentir cofrade, es que no puedo avanzar nada, pero... Mañana sentir cofrade... ¿Va a estar bien? Viene gordísimo. ¿Sí? Sí. Bueno. Viene tremendo. El programa de hoy no va a estar mal, ¿eh? El de zona de deporte. Vamos a verlo, yo me voy a enganchar. Muy bien. Mientras ceno. Ahí estamos viendo imágenes de... Mientras yo ceno y tú trabajas. Del Vandalia, de los pequeñajos del Vandalia. Qué guay. Que también hacen que... Esto es lo que nos gusta. O sea, yo me he enganchado al deporte por este tipo de cosas, ¿sabes? De aficionados que cuando eres pequeño y luego quieres transmitir eso a los que vienen por detrás. Y la verdad es que es una maravilla ver a los pequeñajos del Vandalia. Y disfrutar sobre todo con el deporte, que es muy importante. Sí, nos lo pasamos bien. Y valores, que también se inculcan muchos valores. Ahí es lo más importante. Y encima son las edades claves y yo sé que la gente de Vandalia de Peligro lo hace muy bien, por eso queremos que estén esta noche con nosotros. Pues ya saben, a partir de las 9 de la noche, zona de deporte, tremendo Toni Nogueras. No se lo pierdan. Toni. Todavía estoy buscando mi sección aquí. Creo que tenemos más vídeos para ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿Toni? ¿Hay más vídeos para Toni? ¿Hay más vídeos para ti, Toni Nogueras? ¿Hoguera de confrontaciones? ¿Hoguera de confrontaciones? Uy, no sé decir la palabra. Dilo. Confrontaciones. 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 ¿Es ternocleido más toideo? No, no, confrontaciones. Ahora sí me ha salido bien. Toni. ¿Es que hay follón o qué? Hay más vídeos para ti. ¿Algún mensaje? No, yo estoy esperando que cualquier día venga a comentar lo que yo me preparo. ¿Piensas que tiene miedo de enfrentarse a ti? Obvio. ¿Obvio? Obvio. O sea, yo dije tema libre además, que no tengo miedo. O sea, tema libre. No, desde luego tú lo que te eches. Me da igual de lo que me hables. Me da ping pong. Yo tengo la fórmula para esto. Pues nada, cuando quieras. Vamos a coger un libro, vamos a abrirlo y vamos a seleccionar una palabra. Fantástico. Y a raíz de ahí. A ver. ¿Pero tú crees que Toni Nogueras tiene miedo real de enfrentarse? Sí, sí. Esta rivalidad, esta rivalidad que has creado, la has creado tú solo. No, yo no he creado nada. O sea, yo me he puesto ir de verde por María. La creaste, o sea, no, la creaste tú cuando dijiste María Frances, cuidado que… Claro, pero porque yo dije que iba a hacer una sección y que iba a ser una gran sección dentro del programa, pero no en ningún momento quería enfrentarme a María Frances. ¿Te gustaría contestarle? No, pero bueno, no le tengo miedo. ¿Cómo que no? No le tengo miedo. Yo sé, porque claro, todo esto nació de otra vez un vídeo en el que nos metemos conmigo. Claro. En el que nos metemos conmigo mismo y acabó gracioso y se hizo medio famosa Telvidia. Entonces yo entiendo que en ese momento, pues, a malojo a María, pues, diría, oh, cuidado que como a este chico le den una sección, a ver si me va a adelantar por la derecha. Pero en ningún momento ha sido un momento de atacarle a María Frances cuando, sobre todo, sí le pediría que me ayude a mejorar mi estilismo. Porque yo… Estamos en ello, ahora estamos haciendo una mejora física, el pelito está bien y demás. Te he dicho que te estás quedando bien, Noguerda. Y ahora, hombre, para un arropaje tampoco está tan mal, ¿no? Ha mejorado mi vestuario. ¿Puedes mandarle un mensaje a María Frances, por favor? Es que viene mañana. ¿Qué necesito que le mandes? Es un mensaje. Viene mañana. Pero para más incendiario o para… Lo que te salga del alma. Yo creo que María y yo deberíamos tener de vez en cuando una sección de tertulia sobre distintos temas. Y cada uno en un lado, tú en el centro y nosotros aquí a… Pero que siempre nos confrontemos, aunque pensemos que el otro lleva la razón, pero que nos peleamos, pero solo por el arte del debatir. El arte del debatir. Sí. Me gusta. Tiene nombre de libro. El arte del debatir. ¿Qué hará escribir un libro? Por ejemplo, María tiene una visión… Hoy hemos tenido mucho. María tiene una gran visión de la vida y yo tengo otra gran visión de la vida que hay que compartir con la gente. Además, son dos personas grandes. Claro. De alma y de… ¿Puedo ser una depresión si me pongo en medio de vosotros dos? Hacemos así un poquito de perspectiva a nuestros compañeros. Las cabezas pensantes le dan vuelta para las perspectivas. Sí, tiene la cabeza caliente. Pues para conseguir que yo no me vea inmenso en mi programa a las nueve de la noche, que los pobres ticos los voy a dejar sin cuello a mi invitado. Qué pena. Bueno, María Francesc, que ya ahí te da el mensaje. Mañana viene ella y hoy, esta noche, tú. Hola, María. Mándale un besito, que esto queda muy bien. María, yo te respeto. Yo creo que si hacemos debates creo que la gente se lo va a pasar muy bien. Y tenemos que crear la cultura del debate. La cultura del debate está muy bien hecha. La cultura del debate granadino por Toni Nogueras y María Francesc. Ahí está. Qué bonito. Nogueras, nueve de la noche, zona de deporte, la casa del deporte de Granada y su área metropolitana. Muy bien. Bien, bien, bien. Me he escuchado dos o tres veces, pero al final tampoco soy tan tontillo. Hombre, para llevar este programa a esta casa tú solo. Esto me lo he hecho yo a la vez, par de veces por ahí. Te veo que las gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ay, no, vamos a hacerlo, venga. ¿Otra vez? Sí, que tenemos que dar paso a un vídeo. Venga, va. Venga, vámonos. Que lo hemos hecho así. Uy, hoy no hemos estado tan bien, ¿eh? Señores, eh... Vamos a aguantar. Señores, que nos vamos hasta Belicena. Que el otro día, Toni, estuve con los más pequeños... Tampoco hace falta que te enrolles mucho, ¿eh? Estuve con los más pequeños plantando abas color rosa. Pero un taller maravilloso, ¿eh? Nos vamos con los más pequeños. Gracias. ¡Gracias!